Un Día 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 Larg, larga te ka, por me zemër te ti jan, tir, tir, si ti kur, mos te pan zemër kur. Larg, larga, larga te ka, por me zemër te ti jan, tir, tir, si ti kur, mos te pan zemër kur. Larg, larga, larga te ka, por me zemër te ti jan, tir, tir, si ti kur. Larg, larga te ti jan, tir, si ti kur, mos te pan zemër kur.